Hola, me llamo Candela y este cuento se titulaba un viaje en los recabas. O que contamos, Danesa y sus amigas estaban buscando una galería, porque era un verano picantoso. Y una amiga me llamaba a preguntar, ¿cuáles son los preferidos? Digo, añores, desanguesas y demoras, pero también me gustan todos. Después, en el día siguiente, digo, Panfi, entre poco mi cumpleaños, y me produjo una herencia que iba a estar helado, pero cuando se derrían muy rápido, entró, entonces, digo, por dentro de un helado y a mi casa del grupo. Entonces, nos buscaron, estaban a la galería, nos vamos a hacer esta guía, y a dos amigas en mi casa la encontraban. Entonces, estos dos amigas nos enteraron, y una le hice una broma que le hizo un helado, y luego quizá, a la otra, y no se le soltaba de la lengua. Y si, con agua caliente, con agua caliente, nunca se quitaba. Cuando ya sabían que se iban todos por allá, al busqué de nieve, pues entonces se fueron, se fueron en el avión. Entonces, llegaron allí, y digo, tenemos hambre. Y ahora, habíamos sacado la brújula, el mapa, y los mocapillos. Y una se puso muy moqueada, porque, porque no podían soportarlo. Entonces, entonces, cuando ya se cortaban, una se traía un caliente, y se disculpó, y siguieron con eso. Entonces, cuando llegaron allí, no sabían ni por la derecha ni por la izquierda, y subieron al barro real, que es un animal. Y digo, por la derecha, el camino de vuelta atrás, y por la izquierda, veo la estrella polar, y montaña del nieve. Entonces, se separaban en ese momento, y, entonces, estaban preguntando si sabían eso. Y había una que se lo sabía, que, que había, acá arriba, cerca de la montaña, de, de nieve, Había una acólica, que se, aquí al lado, que no pasara el índice. Entonces, fueron allí, y decidí, digo, mañana del cumpleaños, vamos aquí. Y, y, entonces, lo consiguieron, se separaban al cumpleaños. Eh, se separaban al cumpleaños, y se pasó muy divertido. Pero, al momento, se derritió, y dijo, al final, en ese estado, nada más se podía poner el cumpleaños en el bosque de nieve. Porque, mi personaje prefería ser la mesa, porque, es muy divertida, también hablamos de la linza. Y, y, a alguna vez, a través de la zona, recomendaría este libro, porque es muy divertido, ha hecho una aventura súper chula, bueno, se acaba, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!